¿Cómo haces tú para mantener ese físico y ese ritmo de trabajo y de juego? Y calculo que el trabajo doble. Ya no soy tan fuerte como antes. Bueno, en realidad antes existía esa parte de, no sé, tirarse por cualquier balón, inconscientemente, pero salvar la pelota. Ahora sí está esa garra, pero calculo que también hay un poco más de sabiduría. Calcular, a ver, si no llego, no, no, no. Es como tratar de al menos dejar balón ahí, no más arriba, ¿no? O sea, no dar tanta, ah, lo que venga. Es como pensando un poco más, más estratégico, elegir el sitio adecuado, estar momento preciso donde debo estar, ¿no? Ya no es tan a la ligera. Capaz es mucho más preparación para mí, ¿no? Y parte física, obviamente. Todos los días tienes que mantenerte. Yo creo que cualquier atleta profesional, no importa la edad, joven o ya experimentado, tiene sus propias metas, sus propias, no sé, carencias que mejorar o, bueno, algunas otras cosas que seguir trabajando. Un profesional nunca para para mí. Siempre reinventas algo, rebuscas algo para mantenerte físicamente. No sé, para mí, o es la rutina que estás acostumbrado de vivir toda la vida, siempre dentro de tu rutina diaria debe existir la parte donde haces la parte física. O simplemente el descanso, ¿no? También es muy importante, ¿no? Un montón de cosas que se requiere para poder llegar a un resultado. Y eso sí, yo tengo que estar, digamos, bien a la forma, en forma, perdón, por el tema porque juego prácticamente con mis alumnas. Entonces, sí, hay dos alumnas que están ahí, ¿no? Están en mi mismo equipo. Mis dos alumnas que estuvieron el año pasado jugando yo como entrenadora en juvenil y ellas como mis alumnas. Hoy por hoy son mis compañeras. Estas características que menciona la estrategia, ubicación, el ser más pensante a la hora de jugar, ¿cobran mayor importancia en una posición como la suya, que es la de armadora? Claro, es la base, la base, la base de distribución. En qué momento, a dónde mando el balón, por qué razón lo mando ahí y obviamente la preparación depende del rival. ¿Qué tipo de rival tengo al otro lado? ¿Qué es lo que hago? Todo eso, ¿no? Se adquiere preparación de afuera y en el momento del partido. Bueno, es la parte de experiencia también, ¿no? Obviamente que a una chica joven le tienes que guiar más o menos qué tipo de bloqueo tienes adelante para que ella pueda ubicarse y pueda distribuir correctamente. También existe el tema del punto, en qué momento lo voy a mandar. En punto 24 y punto 1 hay dos cosas diferentes. Entonces, más o menos es, bueno, obviamente yo por la experiencia trato de ir, obviamente que pueda equivocarme también, ¿no? Es normal, es una cosa. Pero yo creo que es la experiencia la que te lleva a facilitar un poquito eso de ser sabia. No sé si sabia. La práctica, la práctica de tantos años ya, con los ojos cerrados. ¿Cuántos años ya de titular en el voleibol, Elena, ya? No te pregunto los tuyos, por favor. Yo ya sé que a ustedes no les gusta la pregunta de la edad y yo no voy a cometer ese... No, no, yo no tengo problema. Para eso yo no tengo problema. No, pero yo estoy jugando más... No, sí, yo estoy jugando más de 30 años ya. ¡Guau! En el voleibol, más de 30 años. En ese lapso y en el actual, hablas tú de la experiencia y la sabiduría que te da la experiencia precisamente. ¿Con cuál Elena te quedas? ¿Con esta Elena que estaba con menos experiencia, pero que estaba jugando en selección, jugando en equipo, jugando incluso en el extranjero? ¿O con la Elena actual que tiene ya mucha más visión, que dosifica más las energías y que además tiene de compañeras a sus alumnas? No sé, capaz en ambas. Yo creo que la otra Elena, la que estuvo en la selección, la que fue más joven y buscaba el diferente reto en el mundo, jugando en Europa, etc., es muy... Para mí ha sido muy divertido, muy de aprendizaje. Aprendías constantemente de otros países, porque todo influye. Influye idioma, influye la parte de... El voleibol es el mismo, pero la parte de estrategia, la parte del tema combinativo, cómo jugamos, qué es lo que hacemos, diferentes tipos de jugadoras, compañeras nuevas, tipos de jugadoras, tipos de atacantes. Y yo soy muy curiosa en ese sentido. A mí me gusta experimentar. Me gusta mi locura. Me gusta eso, ¿no? Pero ahora también disfruto. Lo que sí ahora estoy aprendiendo, para mí me puse reto también, tener esa paciencia y dar por otro lado, ¿no? Ya no desesperarse tanto, que es lo que hago yo, simplemente tener paciencia y dar comodidad y enseñar a las chicas a las que están al lado. Pues no, o sea, yo ya cumplí en sentido, ¿no? Para mí, pero igual tengo que estar a la altura para que ellas puedan guiarme, guiarse. Las dos cosas, yo elijo las dos, yo no paro. Y me sigue generando aún curiosidad esta parte. ¿Cómo se entrena el saber decidir en el momento del armado, según el punto, según el partido, según el bloqueo? ¿Se entrena? ¿Cómo se hace esa parte? Sí, exactamente. Se entrena desde el entrenamiento. Eso viene desde el entrenamiento. Tus propias compañeras, tú puedes entrenar contra ellas, pero en tu cabeza, te pones propios retos. Obviamente nos conocemos, conocemos muchísimo, pero en sentido que yo ahora igual, a pesar de la edad, igual trato de ver la posibilidad de engañar a una joven, a pesar de que ya conoce que yo puedo hacer eso, o hacer algo. Siempre me pongo retos, siempre pongo esa, dónde tengo que estar más calmada, más precisa y dónde tengo que estar más atrevida y arriesgar o buscar opciones. Obviamente en la liga es un poquito más enriquecedor buscar esas opciones, porque tus compañeras ya más o menos te conocen, o en partido práctica, aunque ahora no tuvimos. Pero para mí viene todo desde el entrenamiento. Si tú desde el entrenamiento, desde conscientemente, acá desde adentro, no practicas, para ti, ¿ah? No tienes que avisar a nadie, para ti. Trato de, no sé, en una cierta situación buscar opciones y si lo logro, yo me alegro, yo me pongo, ah, bien, acá lo hice. Y así creo que viene también la competencia entre dos armadoras. O sea, eso también que es muy, influye, es muy importante. Entonces, como yo dije a Camila Pineda, que es una chiquita que está conmigo, ella ha mejorado muchísimo, tenemos que dar dolor de cabeza a Walter. Para que Walter se ponga antes de partido el papel y diga, ok, a ver, ¿a quién pongo, a Elena o a Camila? No significa si Elena está jugando, digamos, como yo le dije una vez, si yo estoy dentro del campo o han traído a Elena, que no suena en esa forma, Elena es un tipo de juego, un tipo de estilo, un juego que tiene. Tú eres Camila Pineda, tú me tienes, o sea, en buen sentido, no tienes que respetarme, no tienes que tener miedo. Oh, Elena, entonces me conformo y me siento, entonces nunca voy a poder jugar. Tu estilo tienes que demostrar. ¿Cuál es tu estilo? Tú eres Camila Pineda y tú haces tu propio camino. No tienes que ser igual a Elena Giltibekova, no tienes que ser igual, no sé, agarrar cualquier nombre, no puede, o sea, no debe ser, porque cada armadora es cada estilo propio. O sea, entonces ya digo, eso es lo que debe decidir Walter o entrenador, en qué momento utilizó este estilo o el otro estilo. Simplemente es eso. Es más, no hay armadora mala. No hay armadora mala, depende cómo te desenvuelves, ese es el tema. Ahora, hablando de cómo te desenvuelves, y hay algo que se preguntan también los hinchas, y yo un poco que me he tomado, me he robado la pregunta de los hinchas. Eres de las pocas que juegas con la mascarilla puesta, y además eres armadora. O sea, yo sé lo que significa el ser el armador ahí, ¿cómo haces para aguantar la mascarilla? Muy pocas jugadoras lo hacen, y por eso es la pregunta, a mí me tendrá curiosidad también. ¿Cómo has logrado adaptarte a esta etapa, y además utilizarla dentro de tu rutina de juego? Bueno, tú misma dijiste adaptarse, pero estamos viviendo un momento muy difícil, yo desconfío en todo, ahorita en todo, entonces no sabemos por dónde entra el mal, el virus que está dando vueltos por algún lado, entonces cualquier equivocación puede terminar en un, no sé, ni siquiera quiero decir, ni siquiera quiero decir un mal desenlace, ¿no? Pero de todas formas yo creo que la decisión, eso sí, de la liga la decisión es propia de cada jugador si usa mascarilla o no. No, calculo también que, y sé también que el esfuerzo de, o bueno, la exigencia física de un atacante es distinto que una armadora. No digo que es más fácil para mí, obviamente, pero adaptación, nosotros entrenamos con la mascarilla. Obviamente la mascarilla va y viene un poquito, ¿no? Pero antes de entrar a la cancha, obviamente el tema de protocolo y todo eso, siempre mantenemos el, bueno, los balones, todos son desinfectados, todos siempre bien cuidados, todo, pero la verdad, yo he pensado en primer partido, dije, saco o no saco, saco o no saco, y en realidad me olvidé, no lo saqué, no lo saqué y me quedé. Y después dije, no, 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 no me afecta, o sea, no me afecta tanto. Entonces digo, en el momento que me afectará, sacaré, pero por lo pronto no. No sé. Quiero, quiero cuidarme, es todo lo que quiero, o sea, quiero realmente que no pase a mayores, nada más. La persona que viene conmigo. Perdóname, que te voy a robar un ratito esta pregunta, porque tienes que ir aquí, sobre la importancia del estado mental para poder asumir el momento, ¿no? O sea, me acabo, me estoy quedando ahorita con esta frase que dijiste, me la puse y luego me olvidé y no la sentí. Entonces creo que eso habría que recalcarlo mucho, ¿no? Incluso no solamente para las jugadoras, sino también para aquellos que están escuchando y que son ciudadanos de a pie, por llamarlo de alguna manera, y que no entienden esta situación. Incluso aquellos que andan con la maquería por acá y por acá, que dicen que les molesta una persona que además tiene un esfuerzo físico triple del que tenemos nosotros y que al final no siente porque en la cabecita se lo ha metido así. Claro, obviamente, sí, me he consultado, he leído muchísimo, o sea, traté de buscar la información. Sé que la mascarilla no te hace bien, o sea, la respiración dentro del ácido harmónico que lo... Claro, no sale, o sea, te la tragas de nuevo. Eso no es bueno para tu organismo que entra de nuevo, digamos, no te oxigenas bien la parte física, perdón, la parte muscular. No tienes el mismo cambio, digamos, o recuperación muscular, no... El ácido ácido no es lo mismo de... Estás como, no sé si se llama la palabra ácida, ¿no? No es lo mismo que cuando vienes respirando tranquilamente y botando todo el ácido este, pero tú estás respirando y aparte creo que no está bien tampoco para los pulmones, algo tengo entendido, ¿no? Porque tú lo tragas de nuevo, no sé si humedecen o no sé, bueno, algún efecto que no es bueno tampoco usar la mascarilla. Totalmente, o sea, todo... Usarla permanente, pero en momentos así es importante. Claro, lo que hay, yo sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado y muy especial también, ¿no? No sé si por la cultura, digamos, yo como una buena europea, o bueno, o mi casa también enseñó, obviamente tengo que pensar en las personas de las que están al lado, ¿no? O sea, todo puede pasar, yo puedo contagiarme. En cierta forma, los deportistas calculo que tienen una cierta ventaja, que nosotros tenemos, no sé, el sistema inmune más fuerte, aunque puede pasar cualquier cosa, o el mismo deporte nos ayuda de solamente contagiarse, pasar un tiempo aislado y nada más, y seguir. Pero si tú llevas como un transmisor, vas con un transmisor y contagias a otras personas, pueden pasar a lo más grave. Eso es lo que quiero evitar. Mientras que puedo, bueno, ya está. O sea, no es que tenga un físico extraordinario, pero, no sé, yo me olvido realmente. Cuando a veces me siento un poco y la bajo un poco, respiro, tomo agua y de nuevo, ya está. No me molesta. Hay un clamor de los aficionados al voleibol peruano, al cual usted ya ha respondido, ha dicho que no, que es a su posible convocatoria y presencia en la selección peruana. Pero, ¿por qué tomó la decisión de decirle ya no a una convocatoria a la selección? Bueno, es tercera vez, creo que pasa. Yo creo que mi tiempo ya pasó. Yo creo que cada jugador llega hasta un límite. Yo sé que yo, a pesar de que puedo entrenar, dar mi máximo, pero mi máximo no es lo que antes, lo que era hace 10 años atrás, mi máximo. Yo soy consciente en eso. Entonces, yo puedo hacerlo, pero yo creo que no es lo adecuado. Hay otras chicas que deberían o mejorar o seguir creciendo. Y si mi entrada a la selección va a ser corta. Yo no tengo una carrera más adelante. Si yo entro ahora, ¿cuánto va a durar el leno? Dos años, máximo. Eso es lo que fue, por ejemplo, en 2008, cuando me regresé por enésima vez otra vez a la selección. Trabajamos cuatro años olímpicos. Trabajamos un ciclo olímpico, digamos, para poder que entran las chicas jóvenes para hacer un pequeño recambio. Es más, hemos hablado con Mambo y Mambo me dijo, yo te garantizo, o bueno, vas a hacer un trabajo fuerte dos años. A ver si llega a ser titular dos años y de ahí de a poco vamos a hacer recambio. Un tercer año ya casi afuera y el cuarto año olímpico ya tú tienes, o sea, prácticamente vas a terminar en la banca, pero necesito tu ayuda desde ahí para que las chicas vayan evolucionando. Pero bueno, no pasó nada, terminé jugando. Entonces, yo creo que, no sé si los jóvenes ahora un poquito, para mí, muy conformistas. Un poquito muy conformistas. Hay que luchar por puesto. Y yo creo que no está bien que una de experiencia ahora entra y, bueno, yo sigo jugando, pero no hay futuro, no hay crecimiento, no hay... Ahora, no es que porque yo entro y quito la oportunidad a la otra chica. No, yo creo que es a la vez. La otra chica es la que tiene que ganar la oportunidad. Tiene que mostrar para que esté dentro de la selección. No se da tan fácil. Simplemente la oportunidad está dada de estar dentro de la selección. Cómo la aprovechas, cómo tú demuestras, cómo tú agarras esa oportunidad y no la sueltas nunca, depende de la jugadora. No de Elena porque esta vieja está ahí. No tiene nada que ver. Pero es la otra la que tiene que ganarse la oportunidad para que Elena tranquilamente se vaya. Que esté mejor la otra. Pero si la otra no llega a un punto, no podemos estar esperanzados de una persona de 40 y pico años que sigue jugando. Y si se lo plantean de la misma forma que aquella vez, como un apoyo formativo, ¿aceptaría o aún así no? Desde la banca capaz. Ser parte de staff o ser, bueno, como desde la banca, sí, lo podría ser. O sea, trabajar con las chicas jóvenes, lo que estoy haciendo ahora con... Bueno, esa también la idea también es con Walter, ¿no? Es más, tuve ese percance con Walter hace 3, 4 años atrás. Dos años consecutivos me invitaba para jugar. Yo ya terminé, volvo por completo la carrera. Me sacó de la nada. No entrené cinco años. Yo no estuve jugando cinco años. Y me dijo, por favor, regresa. Y yo, no te da vergüenza. Pedir a una cuarentona que venga a jugar y no están trabajando con las armadoras. Entonces me dice, pero no hay, no hay. Al menos tú entras y vas a dar un poco de la intensidad, de lo que sale, la intensidad del entrenamiento. A ver si yo puedo encargar, tengo una chica joven que ella vaya entrando, vaya entrando y vaya cargando con esa, con esa, no sé si experiencia, con esa, tú la puedes corregir, la puedes seguir entrenando, ¿no? Trabajando con ella. Entonces digo, la única cosa que yo te acepto, sí, estar en entrenamiento es entrenar. Empecé como entrenamiento. A ver, vamos a ver qué pasa. Y trabajar aparte como entrenadora para poder formar a esas chicas. Y bueno, terminé jugando. Pero Camila está en buen camino, ¿no? O sea, Camila es una chica joven, ya cumplió 20 años. Ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Y yo digo mejorado no solamente la parte, la parte, las armadoras no es solamente mejorar la parte técnica. La técnica tú puedes trabajar siempre. Es muy importante. La parte de cabecita. Hay diferencias, ser levantadora, levantar la pelotita arriba, y haya una armadora, que arma el juego, hace jugar, y yo digo la misma palabra, jugar contra el rival, eso que te tiene que sacar de adentro y disfrutar de eso. Eso es ser armadora. Entonces, obviamente existe su base de dónde empiezo, cómo empiezo a armar, cosas básicas, que es lo que tiene que saber la armadora. Ahora yo estoy viendo, ni siquiera saben cosas básicas, cosas simples. Trabajar contra un rival. Pero todo viene mentalidad, visión, muchísimo es importante. Para armar, formar una armadora, es más cabecita que los dedos. Los dedos pueden trabajar, puedes acomodar, puedes trabajar y dar un buen voleo lindo, no hay ni un problema. Pero si la cabeza no funciona, ¿para qué necesitas el voleo? O sea, no, ese es el tema. Correcto. Ahora Elena, ya para cerrar, yo sé que estás cansada, te hemos sacado del partido, además, ¿qué te quieres bañar? Eso sí. Eso sí. Pero hay algo que he estado escuchando durante muchos años y que me acabas de hacer recordar con lo que te dijo Walter Long, que es el tema de no hay armadoras. Se dice mucho que hay déficit de armadoras en el Perú. ¿Tú crees que eso es cierto o es que no se está trabajando realmente para formar armadoras? La verdad es que no hay armadoras. O sea, ¿en qué sentido? Armadoras, si estamos hablando de armadoras. Bueno, es más, yo me atrevo para decir que, por decir que, desde que ha fallecido Fernando Aguayo, nunca más salió una armadora. Soyla La Rosa es la última que realmente fue formada como una armadora, con su base de cómo se inicia la levantada, dónde voy, qué es lo que se inicia en el partido. Ahora, no sé si no tenemos especialistas para eso, no sabría decir, pero las chicas jóvenes hay muy pocas, hay un hueco tremendo, enorme, realmente, de armadoras. Después de la Soyla La Rosa, hay chicas jóvenes, pero no están preparadas, no están, no las veo muy en el juego. Sí, volean, sí están dando un lindo levantamiento, como digo yo, pero muy pocas las que realmente, hay pasta para trabajar, pero todavía es muy fresco. Ahora, la armadora se forma con él, tiene que tener la experiencia, hay que dejarla jugar. Nosotros somos muy apresurados, queremos ya que tengamos una armadora y que juguemos en la selección y seamos campeonas. No, o sea, eso tiene que formarse. Aparte, muy pocas estrellas que salen ahora, a veces hay unas armadoras que son innatas, que nacen, entonces es mucho más fácil trabajar, pero tiene mucho para trabajar, ¿no? Pero no tenemos todavía esas estrellas, como no, por decirte, ya, tenemos algo. Ya salió así, pues ya, sin trabajar. O sea, la armadora es un trabajo muy distinto y muy, muy complicado, porque la armadora trabajas, la parte pensamiento, la parte ubicación, qué es lo que hago, cómo juego, es el cerebro del equipo, eso es lo que se dice. Se dice, armadora es mano derecha del entrenador y el cerebro del equipo. Entonces, esta es la clave. Elena, agradecerte esta experiencia con nosotros, siempre tan amable tú con el Poli.p, y se nos han quedado un montón de cosas, porque hablar contigo, en verdad, es para un programa completo, así que te comprometo a que en una nueva oportunidad poder tener un programa contigo y hablar de mucho más sobre las armadoras, que es un tema que me interesa mucho conversar para generar el interés de muchas chicas que estoy segura que sí lo quieren hacer, y obviamente conversar sobre la liga, que creo que está empezando de manera interesante. Muchas gracias, Elena. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, es un placer siempre hablar con las personas, bueno, con periodistas, ¿no? O sea, eso voy a veces, es un poco complicado, no accedo mucho al tema de entrevistas, pero bueno, ya, Margarita, ya te conozco, entonces, pero estuviste con nosotros, estuviste ahí adentro, cuando las papas quemabas, y sabías cómo son las cosas, ¿no? Entonces es, y aparte, bueno, es un placer siempre, ves y conoces cómo somos, o sea, eso es lo bueno del deportista, nuestro esfuerzo, nuestros sacrificios que hay, y bueno, la parte, eres una buena, también los profesionales que son. Gracias más bien, y bueno, ojalá que alguna otra oportunidad más. De hecho, que sí. Esperamos que así sea. Elena, muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal, somos el poli.pe.